El Finca, en esta segunda edición, nace con el propósito de generar un espacio de encuentro y reflexión en torno a las mayores problemáticas ambientales que nos afectan tanto localmente como a nivel global. Y el cine, siendo una herramienta importante, transformación social, es un vector para poder introducir ciertos debates en la sociedad y también vamos a invitar realizadores y actores sociales para que cada función sea un espacio de encuentro, reflexión y debate en torno a estas temáticas que tanto importan, para que podamos cambiar a veces hábitos o modificar también formas de vivir para que esta sociedad sea más sustentable. Es muy interesante ver cuántas nuevas producciones audiovisuales hay en torno al tema ambiental desde un enfoque social, que es lo que trata Finca, y hay muchos documentales que no solamente hablan desde lo informativo, pero empiezan también a tratar historias de vida y a plantear otras formas positivas y sustentables de sociedad en donde ya no solamente se utiliza la naturaleza, sino más bien se convive con ella para poder generar también otro nivel de intercambio entre la sociedad, la cultura y el medio ambiente. Así que hay muchísimas producciones latinoamericanas en esta edición, muchas de ellas también argentinas. Tenemos desde Ecuador, Chile, Colombia, México, muchas producciones audiovisuales de gran interés y también por supuesto europeas y estadounidenses. Las secciones del festival, del finca, intentan un poquito abarcar las mayores problemáticas ambientales que vienen retratadas también desde el audiovisual y entre ellas seguramente soberanía alimentaria es una de las más importantes, no solamente desde, por ejemplo, la producción intensiva del alimento y las consecuencias de los transgénicos y pesticidas, sino también de experiencias positivas, sustentables, como es la agricultura familiar, agricultura urbana, de las cuales también vienen siempre más relatos a nivel internacional y latinoamericano. Después tenemos el tema del cambio climático y por supuesto y lamentablemente sigue siendo uno de los más graves, pero también cuestiones de desechos y contaminación empiezan a ser siempre más planteados desde los documentales mayormente y en Latinoamérica es uno de los grandes problemas también. Y la energía renovable, que también es una de las secciones de nuestra edición del finca, es otro de los aspectos en donde hay un debate muy interesante desde los nucleares a lo que son otras formas de energía renovable, sustentable, que en algunos países se están planteando como una alternativa viable y positiva a un modelo que ya se está demostrando de consecuencias ya graves. El finca tiene lugar en esta segunda edición, en la Alianza Francesa, en el Bama Cinearte y en el Gomont. Las actividades especiales se van a realizar en el Auditorio de la Biblioteca de la Alianza Francesa y también en el Hostal Centro Cultural Terranova en San Telmo.